Chicos, antes de empezar, quiero pedirles ayuda. Estaba pensando en incluir gameplays regulares de DC o de otros juegos en el canal secundario. Si alguien me puede ayudar a escoger un programa o configurar el OBS, se ganará un video especial. El que me guste ayudar puede mandarme un mensaje al inbox del canal, y por si lo necesitan, dejaré las especificaciones de mi PC en los comentarios. Ahora sí, vayamos a lo importante. Tres un mes de espera Ya es momento de continuar con los supersónicos y su historia del fin del mundo, en el reboot de Hanna Barbera Beyond. Así que, señores, sin más preámbulos, veamos si la familia sónico logrará salvar el mundo. El cómic inicia con los científicos amigos de Ultra que siguen bajo el mar, observando a la criatura, que ha surgido desde el fondo del océano. Y para sorpresa de estos, el monstruo parece estar muy tranquilo manteniéndose bajo el agua, devorando las ruinas de las viejas ciudades. También vemos que la criatura se está dividiendo sin parar y aumentando su tamaño de una forma que es alarmantemente rápida. Debido a esto, Zelda propone capturar a una de las partes más pequeñas del monstruo para así estudiarla. Aunque el resto del equipo piensa que eso ya no tiene importancia, pues solamente faltan unas horas para el fin del mundo. Pero ella piensa que de una forma u otra esto es importante, pues si pierden la esperanza ya no tienen salvación. Después de todo, no se sabe que pueda pasar en los próximos días. Después de eso regresamos con la familia sónico. Ahí Ultra no puede continuar guardando el secreto y le confiesa a su familia que en tres días, Jacob impactará la tierra y acabará con toda la vida, la poca que queda. Y que no hay nada que puedan hacer para impedirlo. Esta confesión es aún más escabrosa, pues Lake Coswell también oyó la confesión de Ultra y no piensa dejarlo como un secreto, pues todos tienen derecho a saber que están condenados a morir. Toda la familia sónico apoya a Lake, pues piensan que quizás alguien fuera del grupo de científicos del concilio pueda tener una buena idea para detener a Jacob. Eso y también claro está que la gente tiene el derecho a pasar sus últimos días con su familia y sus seres queridos. Sin embargo, Ultra no está de acuerdo, pues piensa que la mayoría de las personas no se tomarán muy a bien el fin del mundo. Y al hacerlo público solo crearán pánico mundial, que lo mejor que pueden hacer es guardar el secreto. Y es debido a esa razón que ella no compartió esto con nadie, ni siquiera con su familia. Y para tratar de distraer un poco la atención, Ultra le pregunta a Super cómo diablos es que logró enterarse de lo de Jacob. A lo cual Super contesta diciendo que la descarga que casi le quemó el cerebro esa mañana, al parecer le dio algún tipo de telepatía. En ese momento vemos que Lake le dice a Ultra que entiende que ella hizo una promesa y que tiene que cumplirla. Pero ella no prometió nada y tiene a su propia familia a la cual proteger a su manera, por lo que tendrá que hablar con su papá del tema. Y bueno, Lake se despide de Cometín y promete tratar de verlo de nuevo antes del apocalipsis. Pero a pesar de toda esta negatividad, Super sigue positivo, pues la Tierra ha pasado malos momentos en los últimos años y ha salido adelante. Y si todos trabajan juntos, podrán encontrar una forma de salir bien librados de este problema. En este momento los demás científicos del concilio llaman a Ultra, diciéndole que han descubierto información crucial sobre el monstruo y que debe volver al laboratorio submarino. Pero antes de que se vaya, Super le dice que cuando Lake hable con el señor Cuxwell, la noticia de la llegada de Jacob estará en todos lados. Así que los científicos no tienen más opción que ser sinceros y aceptar que el secreto se ha acabado y que pronto el mundo les va a pedir respuestas. Ultra acepta y dice que sabe que juntos quizás encuentren una forma de salvar a su familia y con ello el mundo. En la siguiente escena vemos a Lake que llega corriendo con su padre y se rompe a llorar en sus brazos y le cuenta todo lo que pasó. Diez minutos después, el señor Cuxwell está confrontando a gritos a su ex esposa, la doctora Zelda, la compañera de Ultra. Zelda al verse contra las cuerdas tiene que confesar que el informe de Lake es real. Todos en el planeta van a morir en tres días. Y obviamente este hecho disgusta bastante a Zelda, quien al momento confronta a Ultra por haber soltado el chisme. Pero Ultra le explica que no fue ella, que fue su esposo que ahora puede leer mentes. Y obviamente Zelda piensa que Ultra está mintiendo. Y le hace ver que pronto tendrán un problema bastante grande cuando las masas se enteren de la información de Jacob. Sin embargo, esto no importa mucho en este momento. Pues aquí vemos que uno de los monstruos de menor tamaño se ha pegado al casco de la nave. Aunque en un primer momento, este monstruo no parece tener intención real de dañar o destruir el ya mencionado vehículo. Al ver esta posible amenaza, Ultra toma la iniciativa y activa varios robots que lanzan rayos congelantes. Pues ella piensa usarlos para poner a invernar a la criatura por el frío. Y así capturarla para poder hacerle pruebas sin causarle mayores daños. Pero, como siempre, las cosas no salen bien. Pues el campo electromagnético del monstruo afecta severamente a todos los dispositivos electrónicos. Provocando que los robots de Ultra no solo no ataquen al monstruo efectivamente, sino que estos atacan su propia nave. Al ver que el submarino está perdido, la tripulación abandona la nave, logrando sobrevivir. Pero en las viñetas de esta página, vemos que la nave se hunde. Y somos testigos de cómo el monstruo gigante la devora. Y al hacerlo, su tamaño incrementa. En la próxima toma damos un salto de varias horas. Y somos testigos de que todos los medios de comunicación del planeta están dando la mala noticia. El concilio científico de la humanidad ha confirmado que, en 60 horas, un meteorito llamado Jacob va a impactar con la Tierra. Causando una extinción masiva. Y la humanidad, en otras palabras, está condenada como especie. Así que, lo mejor que pueden hacer las personas, es pasar sus últimas horas con sus familias, esperando juntos el fin. Y este asunto es tan grave, que el líder del concilio científico, que es el mentor de Ultra, decide irse a su casa para pasarlo con su esposa. Y dejar que todos los científicos que así lo quieran, se marchen. Tras esto, vemos a Cometín, que está con su abuela, Robot Rose, en la casa de los sónicos. Ahí, el mismo Cometín afirma haber calculado la trayectoria de Jacob. Y tal como ya han confirmado los científicos, Cometín dice que es imposible detenerlo. Aunque Robotina piensa que siempre hay algún modo de lograr las cosas. Ante esta problemática, Cometín le pide a Robotina que le diga qué pasa cuando una persona muere. Pero su abuela le dice que eso depende de en qué creyera esa persona. Aquí Cometín dice que él ha decidido creer que hay algún ser o algún poder superior que rige el universo. Pero prefiere no ponerle nombre, ya que es imposible que las creencias religiosas de la tierra tengan alguna posibilidad de de verdad entender a esta deidad. Cometín contesta que siempre ha considerado que la muerte es como un profundo sueño, sin miedo, sin sentir, sin dolor, con alguno que otro diminuto momento de conciencia. Después de todo, la ciencia y la exploración espacial no han podido encontrar vida en otros mundos, a pesar de haber llegado al espacio profundo. Esto ha provocado que el niño se pregunte si toda la vida del universo se ha extinguido y solo queda vida en la tierra. Cometín también se pregunta si las personas cuando mueren reencarnan en otro planeta. Y sobre todo, si vale la pena vivir o tener esperanzas. Ante estos cuestionamientos filosóficos de su nieto, Robotina le dice que el universo es infinito, y la humanidad solo ha explorado una minúscula parte del mismo, que siempre hay esperanza para todo. El escuchar esto reconforta a Cometín, quien dice que volverá a revisar la trayectoria de Jacob. Quizás note algo que nadie más ha notado, y con esto puede ayudar a salvar el mundo. Ahora en la siguiente escena vemos a Super, que ha sido llamado por su jefe el señor espacial. Este extrañamente empieza a confesarse ante Super, diciéndole que no lo considera únicamente un trabajador leal, sino que lo considera su amigo. Casi el único amigo que tiene, pues a lo largo de su vida ha sido un rico estúpido, y muy pocas personas se han mantenido con él. Y ahora que está en las últimas horas de la humanidad, quiere presentarle algo especial a Super. Y es así como vemos la nave SS7, que puede llevar a 7 personas al espacio profundo sin problemas. El señor espacial explica que la nave puede buscar planetas que sustenten la vida humana. Eso tomará tiempo, claro está, por no decir que tomará siglos. Pero la nave tiene un sistema de energía que la puede mantener operando milenios. Y claro, tiene sus respectivos equipos criogénicos. En pocas palabras, esa nave salvará a 7 humanos, que serán todo lo que quede del planeta. Uno de estos sobrevivientes, obviamente será el propio señor espacial, quien irá con su asistente Gina. Aparte de ellos, también subirá la pareja de científicos que diseñó la nave. Eso deja 3 lugares que son para Super y su familia. Lo cual significa que Super Sónico tiene que elegir a un miembro de su familia que morirá para salvar a los otros. Después de esta revelación tan agridulce, vemos a Super salir desconcertado de la oficina del señor espacial. Ahí él es abordado por Lidia, su asistente, con quien realmente nunca tuvo tiempo de interactuar. Ella lo abraza y casi lo besa, diciéndole que confía en él, que sabe que el señor espacial y supersónico podrán salvar el mundo. Y ya, en la escena final vemos a Super que llega a su casa encontrando a Lucero y a Cometín dormidos. Tras lo cual va a ver a Ultra a su cuarto. Ahí, Ultra le dice que lo bese y que deben disfrutar las horas que les quedan de vida. Pero, Super le interrumpe diciendo que el señor espacial tiene una nave que puede salvar a 7 personas del apocalipsis. Pero, solo quedan 3 lugares. Así que él va a quedarse atrás para que su familia pueda salvarse. Y así es como acaba el número 4 de la serie. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Recuerden que el próximo número sale en un mes. Mientras, díganme qué les pareció esta parte de la historia. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!